Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Y abandonado A ver, a ver, a ver Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Corazón respirar Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Me duele, me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, ay, ay A ver, a ver Ay, ay A ver, a ver Ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!